Música Navarro comenzó en 1954 con mi bisabuelo Juan Navarro como fundador. Previamente mi abuelo había iniciado actividades como chatarrero, entregando chatarra en la cindar. Con el correr del tiempo comenzaron a realizar laminaciones de hierro y luego en el 81 la empresa se dedica específicamente a distribuir productos hierbúrgicos. Los valores que inculcó siempre mi abuelo fue un trato en familia y él siempre inculcó que sus compañeros o empleados de Navarro se sintieran que aparte de trabajar estaban dentro de una gran familia. Esta es una foto de un momento de distendimiento en el depósito que después fue Avenida Godoy donde yo tengo creo que menos de dos añitos y estoy en los brazos de mi abuelo. El que me está mirando ahí al costado es mi padre mirando hacia abajo. Para mí Navarro es trayectoria, es profesionalismo, es compromiso, es respeto. Creo que el éxito de la empresa está en su gente, en el empeño que le ponen todos los días, en el amor que sienten. Hay como una cultura que está muy buena y siento que es lo que más me gusta, lo que me llena de orgullo. Juan Navarro, más allá de la familia, es la segunda familia donde uno encuentra valores, donde uno encuentra motivación, donde uno encuentra un equipo y donde uno encuentra contención en cada momento que se necesita. Esta es una... con las familias porque también se juntaban las familias. Está mi madre acá y mi abuelo es el que está ahí agachado. La empresa viene desarrollando un expansivo plan de crecimiento. Se está por inaugurar una planta de proceso de chapa de planchado y corte. Todo para centralizar la producción, para abastecer tanto a los sucursales de Navarro como al mercado en general. Actualmente estamos construyendo dos nuevas sucursales, una en Posadas y la otra acá en Pérez. Estamos tratando de mejorar nuestros servicios, de brindar nuevos servicios que anteriormente no prestábamos y mejorar nuestro almacenamiento y servicio a los clientes. Para mí Navarro es familia. Te diría que es una de las cosas más importantes. Sencillez, responsabilidad social empresaria y que todo el mundo se siga sintiendo una gran familia distribuyendo productos hiderúrgicos. ¡Gracias!